El Grito de la Libertad Es una obra, desgraciadamente, que no caduca, también muy revolucionaria, muy rebelde contra una sociedad injusta, porque hemos querido reforzar esa idea de lucha contra la opresión, de lucha contra la tiranía, contra la injusticia, a favor de la mujer, se enfrenta a lo irracional, contra lo racional, Dionisos, Baco, contra Penteo, que representan dos fuerzas antagónicas que están dentro de nosotros también, para reflejar al final una pregunta vital, que es lo que la obra plantea. ¿Qué es realmente la sabiduría? Sensa Teatro Laboratorio no se basa solamente en los textos, sino en el trabajo a través del cuerpo, a través de una disciplina física muy fuerte, de mucha energía. Pero sobre todo lo que para mí tiene más valor y creo que para mis compañeros también es eso, el trabajo de equipo y un fondo social siempre. Creemos en un espectador activo que va al teatro no solo a divertirse, sino a encontrarse consigo mismo y a cambiar algo de sí, porque es que Dioniso somos nosotros. El conflicto gay siempre, ¿no? El orden, la gente que está hasta el cuello, que no puede más allá y llega la idea de la libertad, ¿no? Llega Dionisos, que es el vino, el que trae alegría al hombre, pues todos los que están presos, no presos, presos de la sociedad, pues se agarran a esa idea y se van al monte a cantar y... Adelir. Pero claro, el desenfreno siempre choca también, ¿sabes? Que al final desencadena la tragedia, que es lo que lleva el exceso, el desenfreno, y también es lo que lleva al final la venganza de la venganza de Dioniso. Claro, el conflicto del orden contra el caos, pero el caos máximo tampoco es... Claro, es un punto de inscripción. Es un final, es un final en el que la gente se puede quedar un poco como diciendo... Entonces hay buenos y malos, ¿no? Porque son dos estresos. No termina teniendo una perspectiva mangueísta, ¿no? ¡Eh! ¡Tip! ¿Cuál es mi suerte? ¿Qué es eso tan temible? ¿Qué me harás? Primero, he cortado tu delicada cabellera afedillada. ¡Sagradas mi melena! No sé, el personaje que presenta no solamente es orden establecido, sino que el orden que cae cuando se va a establecer un orden nuevo. Este es un deprimido, claro, tiene una serie de depulsiones que él quiere ocultar, porque, bueno, es un rey de teba y tiene que mantener esa imagen de rey soldado. Pero ahora es que Dioniso le pone de manifiesto que él también tiene esos deseos de que se siente reído sexualmente por los atacantes, incluso por algún hombre, pero incluso por él mismo. Y Dioniso también, no es todo alegría, bueno, y sonrisas. También cruel, muy muy cruel, caprichoso, durante toda la obra no estoy burlando de él o ir acusándolo por venganza, porque somos familia y es la venganza eterna de Dioniso. Luz Cánchez Por el don del desatrimo de la víncia y elupíaca, remedial toda... Estamos las vacantes asiáticas y las vacantes temanas. Las vacantes asiáticas sí son vacantes que están más locas, más desenfrenadas, que son más oscuras. Son sus cortes, son sus cortejos entonces son más crueles. Ellas quieren ir a cruzar y comprender para que se vengan las bacarales. Sin embargo, las mujeres tebanas, que se convierten en vacantes tebanas, son mujeres que están oprimidas por la sociedad. ¿Están en el español? Claro, están en un régimen también machista. Somos chicas de vacantes. La fuerza de la mujer, la fuerza de la liberación, del amor, de la acción, a través de todo lo que lleva. Libera, libera. A mí me pasa mucho. ¡Eboí! ¡Eboí! Eboí es el grito salvaje, es el grito libre de las mujeres, la danza con la que se festeja. El Eboí es también el grito del campo y el Eboí es el misterio que envuelve al mito que hay detrás de todo eso. Es como Olé. Estaremos en Baelo Claudia a cantarle a la vida y a la alegría en un escenario maravilloso los días 26, 27, 28 y 29 de agosto. El Eboí es el grito de la vida y a la alegría en un escenario maravilloso los días 26, 26, 28 y 29 de agosto.